Bueno, y un poco más de dos semanas desde la llegada de Gabriel Boric a la moneda, han surgido diversas críticas por la instalación del gobierno. Vamos a hablar de este y otros temas en estas primeras dos semanas con la senadora de la ADC, Jimena Rincón. ¿Cómo está, senadora? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes en CNN? Muy bien, senadora, ¿cómo evalúa usted estos primeros días de instalación del gobierno de Gabriel Boric? Hay una dificultad ahí en la comunicación. Esto también, y no sé si me escucha ya, senadora, tenemos un poco de delay, pero de todas maneras la escuchábamos bien hasta que hubo esta dificultad. Ahora ya retomamos con la senadora de la ADC, Jimena Rincón. Vamos a mantener ahí la comunicación con ella porque lo que le íbamos a consultar y vamos a hablar con ella también en lo posible son algunas de las críticas que han venido de la propia ADC. Por ejemplo, el senador Juan Chumilla ha dicho que él duda si es que se quiere o no la participación de la democracia cristiana o, en definitiva, quiere desde el gobierno de Gabriel Boric tenerla como oposición. Eso también en el marco de lo que se vino desde antes de la instalación del gobierno. Senadora Rincón, ahora sí estamos con usted para preguntarle cuál es la evaluación. A propósito, y aquí lo matizábamos también con algunas críticas de su par de la ADC. Francisco Buenchumilla. Yo, mira, tal como señalaba, antes de que se constaran las comunicaciones, estoy en el edificio aquí en Santiago, tenemos reunión de comité en unos minutos más. Creo que al gobierno que llegó con mucha energía y con alta expectativa de la ciudadanía le ha faltado oficio para instalarse y enfrentar los desafíos que tiene ante el país. Falta de diálogo, de conversación con el Parlamento. No han ayudado para poder desarrollar una agenda que sea efectiva. Proyectos de ley tremendamente sensibles no han sido conversados con las bancadas. De hecho, me llamó mucho la atención leer que el ministro Jackson habría dicho que hasta ahora nadie le ha manifestado que va a votar en contra del proyecto de ley de indulto o amnistía. Bueno, la verdad es que con nuestra bancada todavía no conversa este proyecto de ley. Y al menos de los cinco miembros hay dos que hemos manifestado que tal como está no vamos a respaldarlo. Y por lo tanto, hacer esa afirmación me parece temerario cuando no se ha conversado con todos los actores. Y creo que eso es lo primero que un ministro tiene que entender. Si quiere impulsar una agenda transformadora o una agenda altamente sensible, necesita conversar con todas las bancadas en el Parlamento. Este gobierno no tiene mayoría en el Parlamento y requiere sumar mayorías para sacar adelante la agenda. Claro, y eso, senadora, tiene que ver con discusiones tardías o... Porque no sé si falta experiencia, porque el ministro Jackson fue y tiene una experiencia en el Parlamento. Entonces, desde ahí, ¿qué fue lo que falló, cree usted, en esta materia? ¿Negociar o estas negociaciones que se hablaban o decían otros haber hablado antes o llegar con los hechos ya dándolos por sentados? Es que es importante entender que cualquier agenda legislativa requiere respaldo parlamentario. Y en temas sensibles como este y otros, es fundamental conversar y coordinar esa agenda legislativa. Lo digo como exministra Ceprés en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Ese primer año, la verdad es que hicimos una agenda legislativa tremendamente ambiciosa y no fue muy bien, pero tuvo muchas horas de trabajo prelegislativo, de reuniones, de conversaciones. Y eso no se ha materializado en este gobierno. Yo creo que el ministro tiene que entender que va a contar con todo nuestro respaldo en la medida que vayamos concordando y acordando la agenda legislativa. El país necesita de conducción, necesita de caminos claros, necesita de certeza. No podemos improvisar. Y en ese sentido igual, ayer el ministro Jackson decía, bueno, primero que no había habido motivación alguna de que se esperaba que esto fuese rechazado derechamente, y lo otro que si tenían que postergar la urgencia lo iban a hacer o prorrogarla. ¿Eso le parece que es una buena señal, es decir, o dar un paso un poco atrás para comenzar de nuevo la negociación? ¿Lo ve así o no? Mira, yo creo que es importante que el gobierno se plantee de esa manera, que busque acercar posiciones y que podamos consensuar un camino. En este y en otros proyectos, hay proyectos que van a requerir de mucho diálogo, mucho trabajo prelegislativo para avanzar. Por lo tanto, si el ministro ha dado esa señal, es una señal positiva que va, creo, en el camino correcto. Hablemos de la convención constitucional, senadora. Hoy se va a ver en el sistema político varias materias importantes y una tiene que ver con el Senado. ¿Cómo ha visto esta discusión de reemplazarlo por esta... Se ha hablado de bicameralidad, pero cambiando el nombre y las atribuciones, por cierto, también a la Cámara Alta, con esta nueva institucionalidad de la Cámara Territorial, que sería lo que podría reemplazar al Senado. ¿Cómo está habiendo esta discusión, sobre todo cuando hoy va a ser crucial en la Comisión del Sistema Político? Mira, a mí no me gusta hablar mucho de esto porque sale como defensa corporativa. Yo soy senadora y opinar de esto se hace difícil. Creo que, lamentablemente, se ha enfocado demasiado esta discusión en el tema de si hay o no hay Senado. Y creo que la ciudadanía, cuando votó hace un tiempo atrás sobre tener o no tener una nueva Constitución, aspiraba a que se discutieran los temas de acceso a la salud, vivienda, el tema de educación, el tema de conectividad digital, el que los derechos fundamentales estuvieran efectivamente garantizados en ese texto que nos rige a todas y a todos. Y hemos visto cómo pasan los meses enfrascados en la discusión de si hay o no hay Senado. En el Senado se instalan ciertos mitos respecto de que el Senado es el causante de todos los males en el país y que se demora más de la cuenta, entraba a las discusiones. Y la verdad es que si lo objetivizamos, y hay varios estudios al respecto, podemos darnos cuenta de que eso no es efectivo. Es más, hay un proyecto de ley en el que yo soy autora junto con el presidente del Senado que limita o regula el que no se hagan remates usureros de las viviendas de las familias de nuestro país. Y resulta que lo despachamos hace más de un año y medio del Senado y está durmiendo en la Cámara de Diputados. Entonces, te lo nombro como un ejemplo de que no es efectivo que sea el Senado el que se demora. Creo que hay un tema de modernización necesaria del Parlamento que tiene que obviamente ponerse encima de la mesa pero que no vamos a solucionar los males del país al pasar de un bicameralismo a un unicameralismo. Claro, ahora no se podrían agilizar quizás mucho, porque se habla también de agilizar la tramitación de proyectos, así como usted me lo ejemplificaba. Entonces, ¿una unicameralidad no ayudaría a la agilización de los proyectos? No necesariamente, no necesariamente ayudaría a la agilización de los proyectos y no necesariamente redundaría en un mejor sistema político para tener garantizada la tramitación de los... Se silenció, Senadora. Ahí sí. Sí, ahí estoy. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Entonces, creo que apostar a que el sistema unicameral va a ser más ágil, más expedito, mejor, es un error. De hecho, hay reformas en el mundo que se han hecho bajo esa mirada y terminan finalmente en un sistema que es más lento, más engorroso, que no cumple el objetivo que se buscó. Pero insisto, creo que el señalar que el responsable de los males del país es el bicameralismo, eso es un mito. Y no ayuda a abordar los temas que la ciudadanía quiere que se resuelvan. El tema de salud, el tema de vivienda, el tema de pensiones, que hasta el día de hoy no conocemos ni un avance en la discusión de la Convención Constituyente. Senadora, y volviendo al proyecto de amnistía, ¿están los votos del ADC? No están los votos de toda la bancada demócrata cristiana. Tenemos críticas a ese proyecto. Creemos que no es posible que se mande una señal a la ciudadanía respecto de que se va a amnistiar a alguien que destruyó, que golpeó, que saqueó, que quemó. Y creo que es importante que se entienda que en democracia, y esto se lo digo siempre a mis hijos, en democracia todos somos libres de hacer y de decir lo que creemos y estimamos. Pero las consecuencias de lo que decimos y de lo que hacemos son nuestras, son de cada uno de nosotros. Y no se puede pretender que una persona que ha agredido a otra, una persona que ha quemado el esfuerzo de toda una vida, va a estar eximida de responsabilidad. Yo creo que es importante que se entienda esto. Y por último, si el presidente de la República quiere amnistiar a alguien, quiere indultar a alguien, hoy día, terminado el proceso, tiene las facultades para hacerlo. Y eso no tiene nada que ver con que no puede ser, y lo hemos dicho nosotros, de hecho el único levantamiento formal sobre esta materia, lo hice yo como presidenta del Senado, no puede ser que haya gente que esté en un procesamiento eterno, dos años de procesamiento con prisión preventiva y sin respuesta. Eso es impresentable, pero eso nada tiene que ver con la responsabilidad, si existe, que cada uno tiene que asumir. Y eso, en todo caso, si no están los votos de la ADC, eso no quiere decir, o sí quiere decir, que hay una división con el gobierno, porque ahí vuelvo al inicio de la conversación cuando el senador Huanchumilla decía que lo que se está esperando es que la ADC se vuelva oposición. Perdona, perdí la señal. ¿Se está esperando que...? Que el gobierno está haciendo todo lo posible para que la ADC sea oposición. Yo creo que mi colega y camarada de partido tiene toda la razón. Hay actitudes del gobierno que hacen pensar que lo único que quiere el gobierno es que nosotros seamos oposición. Y nosotros lo hemos dicho y yo lo repito, no somos ni gobierno ni oposición, somos senadores independientes de este gobierno que lo va a apoyar en todo aquello que mire a apoyar a las familias de nuestro país, al desarrollo del territorio, a sacar adelante a Chile. Y vamos a ser críticos, respetuosos y tremendamente leales en aquellas cosas que no compartamos. Pero obviamente este tipo de actitudes en que el ministro se expresa, no conversa con la bancada de la democracia cristiana, que en el Senado representa el 10% del Senado, que el presidente de la República, yo entiendo, ha hecho una gran reunión el día viernes con todos sus partidos de gobierno, pero la fecha no nos invita a nosotros a conversar de manera separada, porque entendemos que no somos gobierno. Bueno, nos hace pensar que pareciera, tal como lo dice mi colega y amigo y tremendo Senador Francisco Guanchumilla, que el gobierno quisiera efectivamente llevarnos a la oposición. Bien, Senadora Rincón, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Muchas gracias, que tengan buen día ustedes.